Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Atención, porque Cepeda en su última canción, en la canción que ha estrenado en el Liceo de Barcelona, se declara a Aitana. Da la sensación de que sí y además da la sensación de que también le pide volver. Escuchad muy atentos las letras, lo voy a leer porque de verdad que dice muchas cosas. Las agujas darán media vuelta al reloj y en Londres tal vez no llueva y no te equivoques porque en realidad es América quien quiere recorrerte a ti. Puede que te acuerdes de mí allí, así que vuela alto. Bueno, esta indirecta, directísima de América da la sensación de que va dirigida a Aitana evidentemente. Y después dice, de verdad que has venido solo a saludar, pensarán que estoy loco al pedir que vuelvas. Da la sensación de que según en la canción vas a quedarte. Y la de Cepeda en esta parte, en la parte en la que le pide que vuelvas y en la que siente que el resto van a pensar que está loco si le pide volver. Yo, sinceramente, me uno a la gran cantidad de medios de comunicación y a la gran cantidad de personas en las redes sociales que están diciendo que creen que esta canción es una forma de Cepeda, de declararse a Aitana y de pedirle volver. ¿Vosotros qué pensáis, chicos y chicas? ¿Creéis que es así? ¿O qué es una locura todo esto? Dadle al like si os puse este vídeo o al dislike y suscribíos, que estáis invitados.